Vamos a complacer, esto se llama El Perdiguero, vamos a bailarlo Allá lejos en el mar Me contemplaba yo solas Me contemplaba yo solas allá lejos en el mar Me puse a considerar Dichoso de aquella zona Dichoso de aquella zona No sabe lo que es amarre Para el chiquitito ¡Ay, ja! ¡Esa pata y el abuelito! ¡Ay, ja! Aquí nos tienen cantando En este lugar bonito En este lugar bonito Aquí nos tienen cantando Aquí nos tienen cantando En este lugar bonito En este lugar bonito Aquí nos tienen cantando Don Celso me está escuchando Con gusto lo felicito Un saludo para Orlando Ahí está su saludito ¡Ay, ja! ¡A庭! ¡A庭! ¡A gloria! ¡A la lluvia! ¡A la lluvia! El perdiguero es un ser Como cualquier animal Como cualquier animal El perdiguero es un ser El perdiguero es un ser Como cualquier animal Como cualquier animal El perdiguero es un ser Si lo quieren conocer Seguro les va a gustar El tiene lobo querer Y le gusta enamorar Ahora, ahora El perdiguero es un ser Oigan la voz de un amigo Se los dice un guapanguero, se los dice un guapanguero Oigan la voz de un amigo Oigan la voz de un amigo Se los dice un guapanguero, se los dice un guapanguero Oigan la voz de un amigo Por derecho te lo digo, en decirlo soy primero Un saludo pa' Rodrigo, de las carnitas el güero Un saludo pa' Rodrigo Todavía tú no nacías Cuando yo ya te soñaba Cuando yo ya te soñaba Todavía tú no nacías Tú todavía no nacías Cuando yo ya te soñaba Cuando yo ya te soñaba Tú todavía no nacías Y van pasando los días Mi corazón preguntaba Mi corazón preguntaba ¿Qué es donde te encontraría? Alegrando en este día Un verso voy a arreglar Un verso voy a arreglar Alegrando en este día Alegrando en este día Un verso voy a arreglar Un verso voy a arreglar Alegrando en este día Como yo se lo decía Pues venime a escuchar A esa familia Mejía Me permito saludar Un verso voy a arreglar Un verso voy a arreglar Que chulada, que chulada compadrito Tenemos por acá el saludito, el saludito Por supuesto que sí A la familia Mejía que esta noche, que esta noche está de fiesta